desde el pasado viernes por la noche jimena duque y su esposo estuvieron transmitiendo por sus redes sociales el minuto a minuto de su ingreso en el hospital antes de recibir a sky más de 20 horas de parto entre contracciones bromas y sobre todo mucha emoción como ocurriera con la primogénita luna la pequeña se resistía a salir y tardó casi un día en nacer la bebé ya está con sus papis quienes compartieron entusiasmados la primera imagen de su segunda princesa sin embargo tal y como contó la propia jimena el parto se complicó más de lo esperado y los médicos tuvieron que intervenir de inmediato después de 20 horas llegó nuestra princesa el parto terminó en cesárea aún no puedo creer todo lo que se complicó pero de una cosa estoy segura y es que todo valió la pena te amo mi princesa escribió jimena de seguro que cuando esté más recuperada jimena contará todos los detalles de lo que pasó ahora lo importante es que madre e hija están sana y todo ha quedado en un pequeño susto a pesar de lo larga que se hizo la espera la empresaria y su esposo regalaron a sus seguidores unos momentos de lo más cómicos hay trató de distraer con ocurrencias bromas y dulces cuidados a su esposa para que el dolor fuera más llevadero ahora le toca recuperarse y volver a casa donde christian y luna esperan impacientes a su hermana para llenarla de besos y cariño muchísimas felicidades y bienvenida sky amén